De a poquito se va despertando cada vez más. Cuando yo lo vi al mediodía, hacía dos horas le habían sacado la sedación. Así que ahora, la tardecita noche, va a estar un poquito más lúcido, menos sedado. Y capaz que ahí podamos tener un poco más de interacción, no sé. Por ahora hablar no le permite porque tiene la sonda, ¿viste? Mañana quizás ya se la quiten y ahí capaz que pueda llegar a hablar, no lo sé. ¿Qué es lo que ha podido hacer hasta ahora? ¿De qué manera ha podido interactuar, Santiago? Y bueno, afirmando, cerrando los ojos, le decíamos. Y lo hacía. Así que bueno, por lo menos entendía eso. Pero bueno, nada, ir de a poco esto, ¿no? Porque recién empieza y hay que verlos, a partir de esta conciencia que tiene, hay que ver los daños que tiene, las secuelas que le quedan. Pero bueno, es el día a día, todo el tiempo. Pero digamos, ya es un muy buen indicio el hecho de que ustedes le hicieran preguntas y él pudiera afirmar, o sea, entendía lo que le estaban diciendo. Sí, sí, aparte miraba, o sea, nos miraba. Yo creo que conmigo hizo contacto con la mamá también, porque también nos poníamos, quizás quería hacer foco porque estaba como borrosa su mirada, pero se notaba que quería hacer foco y que le llamábamos la atención. Y bueno, y eso de que cierre los ojos para responder. Yo le pregunté si le gustaba la música que estábamos escuchando y bueno, ahí cerró el ojo. El otro lo tiene tapado porque es donde tiene la contunción más fuerte, para que no le entre la luz y lo lastime, pero un ojito sí lo cerraba, perfecto. Decías, Rocío, que no te lo esperabas que pasara esto. No, no pensé que iba a ser distinto en realidad, no que iba a ser hoy, sino que iba a ser en el momento en que estuviéramos ahí hablándole y que de repente abra los ojos, no.